Bienvenidos a nuestro canal. Hoy exploraremos una poderosa oración a la Santa Muerte para pedir justicia y verdad. Si sientes que la injusticia te rodea y necesitas claridad, esta oración puede ser tu guía. No olvides suscribirte y activar la campanita para más contenido como este. ¿Quién es la Santa Muerte? La Santa Muerte es una figura venerada en la cultura mexicana y en otros lugares del mundo. Aunque su apariencia puede parecer sombría, muchos devotos recurren a ella en busca de protección, amor y, por supuesto, justicia. Es la Santa de los desamparados, la que escucha los gritos silenciosos de aquellos que no encuentran justicia en este mundo. ¿Por qué recurrir a la Santa Muerte por justicia? Cuando la vida parece injusta y la verdad se oculta, la Santa Muerte puede ser una aliada poderosa. No discrimina a nadie y siempre está dispuesta a escuchar, especialmente cuando las puertas de la justicia terrenal parecen cerrarse. Si sientes que has sido víctima de una injusticia, esta oración puede ayudarte a abrir caminos y revelar la verdad que tanto buscas. Preparación para la oración Para realizar esta oración, te recomendamos tener un altar dedicado a la Santa Muerte. Coloca una imagen o figura de ella, junto con velas blancas o negras, y si es posible, un objeto que represente tu situación de injusticia, como una fotografía o un documento. Recuerda que lo más importante es la fe y el respeto con el que te acerques. Oración a la Santa Muerte para la justicia y la verdad Encuentra un lugar tranquilo, enciende las velas, respira profundamente y di la siguiente oración con fe. Santa Muerte, Señora de la justicia y la verdad, te invoco en esta hora de necesidad. Tú que ves lo oculto y conoces lo verdadero, escucha mi súplica con amor sincero. Te pido que ilumines el camino de la justicia, que la verdad salga a la luz y se haga justicia, que los que me han dañado enfrenten sus acciones, y que la balanza se incline hacia mis oraciones. Confiado en tu poder y en tu inmensa piedad, te ofrezco esta vela como señal de mi lealtad. Santa Muerte, haz justicia, revela la verdad. En ti confío, con humildad y sinceridad. Consejos para potenciar la oración Para potenciar esta oración, puedes repetirla durante siete noches consecutivas, encendiendo una vela nueva cada noche. También puedes dejar una ofrenda en su altar, como flores, frutas, o una bebida que la Santa Muerte prefiera. Recuerda, la constancia y la fe son clave. La Santa Muerte es una poderosa aliada para aquellos que buscan justicia y verdad. Si te encuentras en una situación difícil, confía en que ella te escuchará. Recuerda siempre acercarte a ella con respeto y gratitud, y no olvides compartir este video con quienes pueda necesitarlo. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video. No olvides darle like al video si te gustó, suscribirte y dejarnos en los comentarios tus experiencias o sugerencias para próximos temas. Hasta la próxima. Gracias.